Este personaje que está por aquí, miren la cantidad de cosas que estamos en el capitalismo y él se quiere ir para Cuba Mira, me llama mucho la atención estas verdes y negras, que belleza, que cantidad de limón hay aquí El tamaño de este pedazo de carne, bueno familia, ni siquiera lo puedo coger La última vez que compré una maleta fue cuando me fui de aquí de Brasil, a 9.90 reales el huevo Ay Dios mío familia, ustedes se imaginan un potajito con estos pedacitos de carne que tienen hasta gordito pegado No dice el precio, 28 reales esta cantidad de salchillas, no me lo puedo creer familia Galletitas de chocolates rellenos con cremita Vengan para acá, lo mejor de lo mejor La mejor versión para hacer la lata Así mismo, miren Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Genrito para Todos Si eres nuevo por acá, yo no sé que estás esperando para darle a un botoncito que hay por ahí abajo que dice suscribirse Y activar la campanita para que seas parte de esta gran familia Como pueden ver en estos momentos me encuentro delante de un atacado El atacado de Shazim para ser más exactos Que aquí las personas pueden encontrar los precios más económicos Hoy les voy a estar grabando un poquito rápido, sin micrófono Porque ya estoy un poco arisco por lo que me sucedió en el otro video en el Shopping Italia Entonces para que no me llamen la atención ni nada, mejor voy a estar así de incógnito Así que si quieren reaccionar junto conmigo a mi primera vez en un atacado No se vayan y acompáñenme hasta el final Desde Curitiba Brasil, un atacado Les informa Genrito para Todos Esta parte de afuera es donde las personas estacionan todos los carros Y esta de aquí es la entrada Ahora vamos a estar entrando Esta es la entrada familia, miren que bonita la entrada Estos son jueguitos de probar la suerte Ahí hay un Bob Esponja Espero que algún día sea mío Como pueden ver aquí está todo super controlado En este televisor ya me estoy viendo porque esto está llenito de cámaras Así que esperemos que no haya ningún problema Esto es enorme, enorme, enorme Mira que grande Miren familia lo que me gusta a mi es la Coca-Cola Del olvido aquí está a $9.39 el refresco de cola Como pueden ver familia aquí los estantes son super grandes Aquí estamos en una sección, miren papeles sanitarios Cinco reales, cinco reales Estos son galletitas ¿Qué será esto familia? Ah no, estos no son galletitas No sé qué es lo que será Dice folja de aluminio Oferta de $2.99 Toda esta parte de aquí son relacionadas con el aseo y ese tipo de cosas Miren por ejemplo Mira estos son como vasitos chiquiticos Miren que curioso Un real super económico Miren estos son platos desechables a $4 reales Realmente me cogió bastante tarde para hacer este video Ya son las 8 y tanto de la noche Y el atacado cierra a las 10 Así que vamos a dejar esta parte de aseos Y vamos a seguir viendo que nos encontramos por aquí Servilletas, algo que se usa mucho acá $2.89 reales Los galones de agua $14 reales Aquí hay muchas personas que compran agua Porque no toman agua de la pila Yo si tomo agua de la pila Estos son como para hacer refresco de coco $2 reales Juguitos, cajitas de juguitos Hay una oferta de $1 real Miren más juguitos por aquí $2 reales $2 reales super económicos Estos son un poquito más grandes Hay una oferta de $3.99 reales Ustedes saben que en Cuba El arroz solamente es el que toca por la cuota al mes Aquí usted puede venir Puede comprar arroz Hay como pueden ver De distintos tipos De distintos modelos De distintos colores Miren $26 reales Este paquetazo de arroz Que pesa cantidad No te imaginas No se pueden imaginar cuánto pesa Este es otro Hay de distintos tipos $23 reales Este otro de acá Este se ve Super bueno Todos están muy limpios Eso si miren Arroces Arroz de todo De todo tipo Todo esto es arroz Si no eres de Brasil Y no sabes absolutamente nada De cómo es la vida acá Y te preguntarás Enrito Pero esos precios están buenos Si, si están buenos Porque aquí Hay trabajos que son diarias Y hay trabajos que son de pagamento mensual Y hay otros de pago semanal Pero bueno Las diarias se le dicen A los trabajos que son diarios En el que pago es diario Las diarias en su mayoría La cogen las personas Un ejemplo Los inmigrantes que son recién llegados Y necesitan trabajar rápido en algo Y cogen algún trabajo Que no necesitas todos los papeles Y puedes ir trabajando En una diaria puedes ganar 80, 90 y hasta 100 reales En un día Con el salario de un día Usted puede comprar muchísimas cosas Y si hablamos del salario de un mes Es decir Un trabajo más profesional Usted puede ganar 1500 reales como mínimo Y casi todos los trabajos Te incluyen una tarjeta de alimentación De un suponer 300 reales Con 300 reales Usted viene aquí al atacado Y si usted es una sola persona Economizándose Usted hace la compra del mes Entonces para que tengan Una ligera idea De que si están económicos Estos precios Algunos caritos como todo Pero la mayoría Bastante económicos La juventud Está preparadísima Esta sección de aquí Es muy importante Para las personas Que recién llegan Porque si llegan sin nada Tienen que comprar platos Miren 7 reales 5 reales Este es más económico Hay cacharras también 39 reales Esta si la encuentro Un poquito carita Miren las ollitas Hoyas para cocinar 49.90 reales 39.90 Más económica Esta de acá Vamos a ver La olla de presión 69.90 reales Aquí porque Les estoy haciendo el video Un poco rápido Pero Si suelen aparecer Más económicas Ok Miren Sartenes De todo tipo 69 39 45 Cucharas Cucharas Bastante económico Miren 8 reales Todas estas Cantidades de cucharas Tenedores también 10 reales Todos esos tenedores Que quizás La primera compra Cuando usted llega Siempre es Pues la más difícil Porque usted tiene que Comprar varias cosas Si usted llega de cero Pero esa primera compra Siempre es la que Duele un poquito Ya después del segundo mes Usted ya se hizo De todas sus cositas Y usted lo único Que tiene que comprar Es comida Que los lugares Más recomendables Para comprar la comida Del mes Son precisamente Los atacados Aquí estamos En una sección Muy importante Cosas para comer Miren 5 reales El aceite En Cuba Solamente el aceite Es el que te dan Una vez por mes Y en Cuba Lo que te dan Es una cosita Así Y miren Por solamente 5 reales Que es casi Un poquito más De un dólar Usted tiene aquí Aceite Aquí tenemos La sal Familia Solamente un peso El paquete de sal Miren Un peso Un real El paquete de sal Este vale 1.75 Es un poquito Más grande Aquí hay sal De todo tipo Y de todos De todo tipo Y de todos Los tamaños Esta de aquí Vale un real O sea Dos reales 1.99 Esta es como Un poquito más gordita Mira Esta parte Aquí es para Condimentar la comida Sazones en polvo Y ese tipo de cosas Que rondan Entre los 3 pesos 4 pesos 2 reales Algunos solamente Valen Un real Son cositas Para condimentar La comida Esta parte Aquí es La azúcar Mira Hay distintos Precios 4 reales Ay como hay azúcar Aquí familias Me la voy a robar Parece que hay Algunos paquetes Miren 7 reales Miren 7 reales Esta que es un poco Más grande 7 reales Como un dólar Y medio Miren este paquetazo De azúcar Para cuanto Le alcanza a usted Esto de otro Acá valen 20 reales Son más caros Pero miren El tamaño De este paquete Abastecidos Que toda esta parte Aquí es de galletica De dulces Ahora voy a virar La cámara Para mostrarles Un poquito Miren familia Chucherías De todo tipo Aquí hay galleticas De todo tipo Por solamente 1 real 79 2 reales Estas que son Como en forma De estrellita Esta de aquí 2 reales Ay miren Esta que rara Se siente De hecho Casi vacío Este paquete Miren Esta de acá 4 reales Miren Estos paquetes De galleticas 4 reales 4.39 Casi un dólar Super económico Miren Estas galleticas Son como más blancas 5 reales Todos estos Son chucherías De todo tipo Si a usted le encanta El chocolate Por solamente 1 real Galletas Rellenas De chocolate No galletas No familia Esto viene siendo Como lo que En Cuba Diríamos sorbeto O algo así Más o menos Estos También Todos estos Son de chocolate 1 peso Solamente 1 real Miren Estas 2 reales Estas tienen Como leche Condensada En el medio Galleticas De chocolate Rellenas Con cremita Miren que rico Se ve familia Por solamente 3.95 Reales Si usted es Una persona Vaga Que le pesa Pelar la papa Usted puede Comprar las papas Ya picaditas Por 35 reales Está un poquito carito Estoy seguro Que si busco bien Puedo encontrar Una más económica Pero estas Se echan al sartén Y se fríen Y esto Que es Dice Tiene la foto De un pan Con perrito afuera Ah esto Está Esto es lo que Le echan a los panes Con perrito caliente Que son como Una galletica Super rica Y acá Estamos llegando A toda esta sección Más amplia Más abierta Que es las cosas De comer Pero vamos a ir Por orden Mira esta parte Es como de los purés 7 reales Este paquetazo De puré Para condimentar Bien rico Este 10 reales Recomendable Para echar A las pastas Todos estos son Purés de tomate 8 reales Mira el puré Para pizza A mi gente hermosa Que me sigue de Cuba Hay un tema Que me tiene Bastante preocupado Y es que Me han llegado Varios rumores Incluso en muchas noticias He visto Que este año 2024 Van a quitar La libreta Del abastecimiento Es decir El censo Lo poco Que los cubanos Tenían seguro Todos los meses Tengo entendido Que ahora lo van a quitar Por favor Déjenmelo En los comentarios Del video Si es cierto Si me sigue desde Cuba Y estás viviendo La realidad cubana Déjame en los comentarios Si es verdad Que van a quitar La libreta Del abastecimiento Familia Estamos llegando A la parte Que es Mi debilidad El plato fuerte Ay Dios mio Familia Ustedes se imaginan Un potajito Con estos pedacitos De carne Que tienen hasta gordito Pegado No dice el precio 29 reales Esto lo encuentro Un poquito caro Vamos a buscar Algo más económico Que estoy seguro Que lo podemos encontrar Ah mira Por 26 reales Este paquete Pedazo de carne Familia Por solamente 26 reales A ver 26 reales Este otro de acá Miren eso Familia Clases Pedazotes de carne A ver Vamos a ir buscando 24 reales Miren Este creo que es de cerdo Miren Clases Paquete de carne Luego De un análisis A esta parte Del video Me di cuenta Que el verdadero precio De estas carnes Estaba pegado En los paquetes En este caso Esta cuesta 75.75 reales Familia Miren Carne Carne Pura Miren Carne Estos chorizos De aquí 59 reales Todos estos Paquetes De chorizos Miren Que maravilla Familia Miren Más chorizos Por acá Aquí también Hay muchos Platos fuertes Vamos a chismear Un poquito Ahí podemos ver Los distintos precios Algunos son de 28 De 22 Y otros son de 22 reales A ver 28 reales Esta cantidad De salchillas No me lo puedo creer Familia O sea Miren Miren Que cantidad Por 28 reales Esto si me parece Super 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 Económico Realmente Estos de aquí Son más grandes Valen 35 reales Familia No los puedo coger Como pesa Dios mío Miren estos paquetes No los puedo ni coger Es por los dos lados Familia Llenitos 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 Increíble Esta sección de aquí Dice Pratos prontos Platos prontos Debe ser lo que significa Debe ser que Que ya está como que Recién cocinado Esto Esto es lasaña Ajá Lasaña Debe ser que está como Recién cocinado Aquí Esto es otra sección De platos prontos Me imagino que esto Sea la hamburguesa No porque no pesa nada No entiendo Entonces Que es esto Porque tiene el pan Pintado afuera Pero no pesa No puede tener las hamburguesas Familia Estoy que ni se para donde mirar Miren Toda esta parte De aquí atrás Todo eso Son más cosas Congeladas De platos fuertes Jamones Perritos Carne Ahora les voy a estar mostrando Toda esta otra parte Aquí Esto es para volverse loco Aquí esta otra sección De platos fuertes Como pueden ver Miren la carne La carne 20 reales Esa carne de ahí Esa carne de ahí Porque no se Ah carne molida Esto usted lo echa en el sartén Y se hace un picadillo riquísimo Miren 13 reales Para hacer albondiga Ay Dios mío Que rico Familia Miren Ese pedazo de carne 26 reales Normalmente siempre Los que están En estos frigoríficos Como que vienen siendo Un poquito más caros Miren Miren Yo como ando en chancleta Yo ando ya Como Pedro por mi casa Miren Esto es jamón 5 reales 4.99 Esto es jamón De acá arriba Miren Queso 8 reales Estas laminitas de queso Vamos a chismear un poquito Que ya yo sé Que no regañan Por abrir Yo antes pensaba Que regañaba Miren Estas laminitas de queso 8 reales Ustedes pensaron Que hoy andaba solo Porque ustedes dirán Genrito Hoy andas sin nadie Hoy nadie te está ayudando No familia Yo ando con algunas amistades Y aquí miren Se los estoy Presentando El duro Ese es el duro familia Le dicen el duro No, no Apellido duro Apellido duro Ah que de verdad Tu apellido es duro Miren familia Les voy a dar un dato curioso Que no viene mucho al caso Miren Este personaje Que está por aquí Miren la cantidad de cosas Que estamos en el capitalismo Y él se quiere ir para Cuba Y no es broma Duro como es eso Que usted quiere ir No es una broma De verdad se quiere ir Extraña No se lo que le pasa Y eso que lleva meses aquí 5 meses lleva aquí Y se quiere ir Por favor déjenle En los comentarios Algo para yo leérselo después Porque de verdad Esto es de gente loca Esto no puede ser normal No lo sé El oncoteísmo la puede coger Miren el tamaño De estas cabezas de ajo Miren que grandes Porque no tengo Ni la menor Remota idea Miren esta sección Miren el tamaño Si pueden comprar cositas Ellos si pueden La juventud está preparadísima Batata que es boniato A 3.89 el kilo de boniato Miren el tamaño De estos boniato Mandioca que es la yuca 3.99 el kilo de yuca Miren el tamaño De esas yuca Jengibre Ya aprendí a decirlo bien A 15.90 el kilo de jengibre Y esto Esto es melón Hay familia Pero porque este melón Es tan raro Y tan negro Miren la berenjena Familia A 6.99 El kilo de berenjena A borba italiana No sé que será Borba italiana Esto es pepino Bueno debe ser pepino A 3.99 reales Pimento verde 8.99 reales el kilo Miren pimientos Para elegir Tomate Familia En Cuba el tomate Se ve muy pocas veces al año O sea como 3 o 4 meses al año Nada más Después se pierde Aquí en Brasil 7.99 el kilo de tomate Hay todo el tiempo Todo el año A 9.90 reales El huevo 4, 8, 12 y 16 20 huevos A 9 reales 9 pesos Otro alimento Que en Cuba Nada más se ve Una vez al año Y a veces se pierde Porque nada más está En los hoteles Y para el turista Es la papa Miren A 7.99 reales El kilo de papa Miren papa De todos los tamaños Para elegir Los que me empezaron Los que me empezaron a seguir Hace poco Quizás piensan Enrito Pero como es posible Que en Cuba No haya casi nada Hay muchas cosas Que si las hay Simplemente que las tienen Retenidas Y las envían Para lugares turísticos Para los hoteles Para los extranjeros Porque recuerden Que a ellos Les pertenece Otra Cuba Que a nosotros Los cubanos de a pie Bueno Cuando vivía en Cuba No nos correspondía Entonces Mientras el pueblo Se muere de hambre Los turistas disfrutan De todos los lujos Que nosotros jamás Podemos ni siquiera Pensar Ni aspirar Esa es una de las realidades Que se vive En mi hermosa isla de Cuba Mira Familia Aguacate A 5.49 reales El kilo de aguacate 4.99 Una unidad Ah Cada coco vale 5 reales Mira que curioso Y esto de aquí Esto es mango No esto no es mango Maracuja tropical Oh Ah esto si es mango Miren mango Piña El mango es a 6.99 real Igual que la piña Miren Para hacer ensalada fría Se me olvidaba mostrarles Una sección muy importante La del café Miren familia 14 reales Esto está llenito Hasta pesa De café 13 reales Este otro de por acá Aquí hay café De todo De todo tipo 14 reales 14 reales Café 13 reales Este de por acá Iba caminando Por una sección Y me acabé de erizar La sección De las maletas ¿Por qué? Se preguntarán ustedes Porque la última vez Que compré una maleta Fue cuando me fui De aquí de Brasil Y fui para Uruguay Y viví toda la odisea De la que ustedes Han sido testigos Y quiero aprovechar Este momento Para todas las personas Por su apoyo incondicional Y también A la youtuber Cubana no Brasil Que estuvo reaccionando A mi video Y a mi historia Y a todo lo que viví Así que Muchas gracias Si estás viendo este video Por tu apoyo Y gracias a todas Las personas Que me han apoyado Y han buscado La forma De ayudarme Me llamó la atención Lo económica Que están estas cacharras Por 4 pesos Miren Estas cacharritas Estos pomitos Miren Miren Que bonitos Estos pomitos 12 pesos Ay Dios mío Acabé Corre perra Corre Estos pomitos 12 pesos Ay Dios mío Acabé Miren familia 12 pesos Estos pomitos Mi primera chamba Ay perra Tengo que dejar de grabar Porque miren Como es Para poder coger uno Y después Seguir grabando Esperen Miren Que belleza De chancleta Familia de chancleta Mira Me llaman mucho La atención Estas verdes Y negras Que belleza 34 reales 29 reales No se cual será el precio Por fin Miren que belleza Una sección Muy importante La de las pastas Para que usted haga Un rico espagueti Por solamente 3.79 reales Coditos 3.79 reales Coditos más oscuros Miren que negros 5 reales Ah miren Esto es como La pasta Pero en otra forma Saben Que es como A lo largo así Pero se cocina Casi igual Este es 6 reales Que hace falta Que hay que buscar ¿Va amigos? Vamos Buscar mango Ay las mujeres Y sus complejos Familia Yo no voy a borrar nada Eso es un invento de ella Es una verga que está bonita No mijo que cosa Ay ese trauma Tuyo Está eligiendo mango Vamos a hacer batiditos Vengan para acá Lo mejor de lo mejor La mejor versión Para salir al lado Así mismo Miren Las imágenes Hablan por sí mismas Aquí esperando Como les comentaba Hay varias secciones Donde se puede pagar Pero nosotros vinimos En la que menos colas hay Por supuesto Miren familia Esta parte Son machucherías Chetos 6 reales Estas cositas Son como que picantes 7 reales Este de aquí Miren familia Mani Si a usted le gusta El mani Miren 7.99 real El paquetico de mani Como hay juguetes De todo tipo Miren esa muñeca Con todo el jueguito Sabe para jugar Donde están los precios Mira los muñequitos De Toy Story Me encanta esa película Familia No veo los precios Ah miren 14 reales Miren el kit completo De cocinita Miren que belleza Miren un castillito Juguete de todo tipo Pero no dicen los precios Familia Ah miren Esta muñeca 49 reales Está un poquitico cara Ok Pero bueno Un día de trabajo Dos muñecas Miren dinosaurio Familia 49 reales Los dinosaurios Pero por qué tan caros Ah porque claro Porque es algo De la era de antes Mira los skaters Para mis amigos De las tunas Frikis 129.99 reales Dos días de trabajo Con menos de dos días de trabajo Te lo compras Miren un poquitico Gracias por ver el video.